La vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al más tiempo buena cara No hay que llorar Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y vivir cantando Carnaval Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Sin vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que solo critican Para aquellos que solo critican